Y la pregunta es cómo evitar ser víctimas de estos piratas informáticos. ¿Hay forma de evitarlos? Se lo preguntamos a Federico Inni, desde hoy nuestro columnista en temas de tecnología. Bienvenido Federico. Muchas gracias Rodolfo. Son muchos los piratas. Son muchos. Están en todos lados. Y cada vez más. Y hay muchos peligros que la gente tiene que saber porque cada día se compran más notebooks en el país. Para fin de año se estima que van a haberse comprado en 2008 medio millón de notebooks y todas vienen con la tecnología Wi-Fi. ¿Medio millón este año? Muchísimo. Muchísimo. Tenemos algunos consejos. Exactamente. Consejos para que la gente se pueda proteger. ¿Qué tienen que saber? Y el principal consejo es que no tienen que transferir información que sea sensible. Que no sea cuentas bancarias. No tienen que pasar tampoco claves. Y hay que ver lo que uno chatea porque los chats son totalmente transparentes. Cuando uno vaya a hacer una transferencia bancaria o vaya a hacer algún tipo de transacción tiene que buscar los candaditos que denotan que la página web es segura. O sea, buscar en las páginas el símbolo del candado para quedarnos tranquilos de que realmente estamos cubiertos. Por ejemplo, a la derecha, ¿sí? Vértices inferiores. Exacto. Vértices inferiores. Y también arriba van a poder ver un candado que es una de las medidas de seguridad que te permite saber que la página es al menos más segura que estar navegando en un sitio cualquiera. Otro consejo. Otro consejo es mantener el antivirus actualizado. Siempre tienen que tener un antivirus en la computadora. Hay que saber lo siguiente. No hay que gastar plata hoy en día para tener un antivirus en la máquina. Les vamos a mostrar dos sitios donde pueden bajarlos gratuitamente. Uno de ellos es el abgfree.com, que es un antivirus, uno de los antivirus que se pueden conseguir en Internet. Acá estamos viendo la página. Y otra versión, otra posibilidad que pueden acceder es el avast.com. Son dos servicios gratuitos que van a poder bajar en su máquina y de esa forma no tener excusa, Rodolfo, para utilizar la computadora protegida. El Wi-Fi es lo que viene y es lo que está, ¿sí? Exactamente. O sea, no hay que tener miedo, ¿sí? No. Es una gran tecnología. Hay que tener recaudos. Exactamente. Estamos hablando de accesos públicos. Un acceso público a Internet es como si fuera un baño público. Uno no sabe lo que se puede encontrar. Por eso, lo que hay que saber es que hay que tener cuidado. Y la información que uno, si va a hacer una transferencia bancaria, si va a chequear cosas en la tarjeta de crédito, hacerlo en una conexión segura. Por ejemplo, la del hogar. Lo que tenemos también que saber es que una de las cosas más vulnerables es la que más usa a los argentinos. ¿Cuál? El chat, el live messenger que es, el famoso messenger. Es el más fácil de entrar. Es el más fácil de entrar. Ahora, es increíble que una persona con una computadora al lado nuestro puede estar viendo qué estamos escribiendo y dialogando nosotros vía chat con un amigo. Exactamente. Es muy caro, digo, para ser un hacker, más ya de saber, se necesitan, no sé, elementos súper caros. ¿Cómo se hace? Ahí está lo más peligroso. Se necesitan dos cosas. En principio, una notebook, al igual de las que estamos viendo que la gente utiliza. Y en segundo término, información y programas que se descargan gratis de Internet. Para hacer las cosas todavía peores hay que saber que estas personas que pueden simular ser un cliente al lado nuestro pueden estar espiando simultáneamente cuatro, cinco o seis personas y ellos no tienen que hacer nada. Se sientan, toman un café, prenden la notebook, la dejan capturando información y, Rodolfo, vos sabés que la gente cuando chatea se libera, se siente tranquila y empieza a dar informaciones. Puede hablar con gente que no le conviene que se sepa y meterse en problemas. Vamos a aclarar que el procedimiento que hicimos de robo de información fue una computadora nuestra, dos computadoras nuestras. La de la especialista en informática que nos explicó el procedimiento y robamos la información, por llamarlo de alguna manera, de una productora del noticiero. Pero pudo haber hecho de esta manera y con ese programa lo que quería, con cualquiera de las notebooks que estaban en ese momento en el bar. Esto es lo peligroso. Por eso es importante no poner información confidencial, cuentas bancarias y demás. Exactamente, fue un experimento controlado para proteger la privacidad y también no quebrar ninguna ley. Esta persona directamente le apuntó y se dirigió a la computadora de la productora. Al mismo tiempo, hay que decirlo, había cuatro o cinco personas conversando, pasando esa información y dejando un montón de rastros que se pueden utilizar y lamentablemente se utiliza en el mercado negro como información que se vende. Esta información tiene precio. ¿Un solo hacker nos roba a la vez? ¿Nos puede robar o más de uno? Puede haber más de uno. ¿En el mismo momento? En el mismo momento. Y lo difícil, como veías en el informe, es que no hay manera de identificarlos. Es un cliente más. Bienvenido, Federico. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Rápidamente, es el tema del día.